Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal, Manzano Rodríguez, Ali Chávez, Nilsson Gutiérrez, gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Bienvenido soldado, gracias por recibir el llamado de esta nueva misión, he visto que muchos en los comentarios mencionan la clase potenciado, ya que después de la actualización, recibió un cambio positivo y a la vez bastante negativo. Quiero aclarar que yo no soy un jugador que use mucho el potenciado, pero antes de que la actualización llegara, hice algunas pruebas, incluso subí un video al canal hace como unos días, haciendo pruebas de la clase. Pero después de la nueva actualización me pude dar cuenta, que el potenciado recibió un cambio bastante notorio, y muchos dicen que no es para bien, ya que también presenta algunos errores al darle uso, y el día de hoy veremos, cuáles son esos errores y cómo evitarlas. Quiero que prestes atención, crack, ya que también te explicaré y enseñaré cómo hacer el truco para que se eleve aún más alto. Veamos, crack. El último jugador intenta escapar. Parece que quiere hacer uso del aerotransportador. No pienso seguirlo. Tiene el detonador. No me conviene atacarlo de cerca. Está tratando de ganar tiempo. Me pongo la placa y al mismo tiempo logro detectar en qué dirección se mueve. Intenta confundirme. No puedo dejarlo escapar. Ha batido. Quiero que observes muy bien esto. Aquí claramente podemos ver que el potenciado recibió un bufeo, porque anteriormente no se elevaba tan alto. Con esto seguramente pensarás que es la clase más rota. Me facilita desplazarme rápido de un lugar a otro. Además, el tiempo de carga es más rápido que antes. Ni siquiera tarda dos segundos en recargar. Aterrizo y ya puedo volver a darle uso. Con esto cualquiera pensaría que es la clase más rota hasta ahora. Pero quiero que prestes atención, ya que a continuación verás algunos errores o bugs al momento de darle uso. Veamos. Son dos jugadores. Son dos jugadores. Abatido. El otro jugador se ha escapado. Parece que lleva también la clase potenciado, ya que será interesante ver cómo lo usa. Tal vez también le presente algún error. Como has visto, esto es uno de los bugs más molestos que tiene. Listo. Baja confirmada. La clase sí está rota, pero también es un arma de doble filo, ya que presenta muchos problemas al usarlo de esta forma como yo lo estoy haciendo. Te explico. Si quieres usarla de una forma normal, no presentará ningún problema, tampoco te elevará tan alto. Y lamento decirte que ya no se puede hacer el truco de aquel movimiento épico que hacían muchos, que es mantenerse en el aire. Pero si quieres usarla de esta manera como yo lo estoy haciendo, para elevarse más alto, debes presionar con dos dedos al mismo tiempo el botón de saltar. Con eso te elevará más alto de lo normal. Pero ojo, esto es lo que está dando muchos errores, ya que en algunos momentos se queda sumamente bugueado. En algunos momentos desde tu perspectiva, aparecerá que estás elevándote, cuando en realidad estás bugueado ya que en el suelo estás estático. Esto es un verdadero problema, crack, ya que en cualquier enfrentamiento esto no es nada bueno. Es un bug bastante molesto y se presenta aún más cuando mejoras la clase operador. Lo recomendable es que lo uses sin mejora, ya que de esa manera el bug no se presenta tanto. Como había dicho anteriormente, si lo usas normalmente presionando el botón saltar con un solo dedo, no presentará ningún problema, pero no se elevará tanto, y tampoco será tan rápido al elevarse. Como siempre me gustaría saber tu opinión sobre esta clase. ¿Crees que es demasiado rota o crees que quedó inservible después de la actualización? Házmelo saber en los comentarios, y espero que arreglen pronto el bug, ya que es demasiado molesto para los que lo usan. Muchas gracias por ver el video, crack, y no olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!